qué tal familia sean bienvenidos una vez más a este su canal pues el día de hoy vámonos a donde más que vamos a visitar acá la comunidad de pichátaro vamos en camino y ahorita vamos a prepararnos para ver qué tal les va allá en el corpus a la comunidad de pichátaro vamos a visitarla a ver qué tal se la están pasando allá en aquellos rumbos y como es su tradición vamos a grabarles un poquito para ver qué tal qué tal se se divierte nuestra gente michoacana qué tal se la pasan a gusto en sus fiestas en estas temporadas de corpus vale para que no se la pierda y pues ahí nos ayudan mucho compartiendo compartiendo estos vídeos reaccionando y más que nada dándole like síganos a nuestro canal vámonos para entonces no se diga más y pues llegamos llegamos aquí a la plaza vamos a caminar para acá vamos a ver todavía aquí todavía no hay mucho avance de vamos a ver a ver qué tal muchísimas gracias por esos aplausos los agradecemos bastante y qué bueno que les esté gustando nuestro pequeño ratito de música somos la orquesta listo de carácter de aquí en san francisco nicho y no 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 Y ya por ahí ya vieron ahorita la gente que está ahí atenta a la música ahorita que escucharon Y venimos acá miren porque acá nos avisaron que acá es donde va a empezar el mero ambiente Y aquí vienen ya desfilando las lugares Ya vemos que varias niñas pequeñas vienen aquí con artículos pequeñitos ¡Gracias! Bueno vamos a meternos ya aquí ya por allá van entrando todos aquí a la plaza principal Vamos a ver que tal vez va ¿Tal vez? ¡Gracias! 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 Acá vienen entrando otros, vamos a ver aquí estas otras señoras esta es otra otra entrada más de nuestra gente ya por allá hasta los niños ya lo vieron ¡Gracias! 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 ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¿Usted es el carguero? ¿Quién es el...? ¿Esta es la bandera que trae? ¿Tiene algún significado? Sí, el carguero del padrino El padrino es el que trae bandera ¿Y los listones? ¿Por qué los traen? Los listones son de alegría cada uno de los colores es la alegría de las personas que se ponen en los usos y costumbres de nuestros antepasados eso ya viene desde hace muchos años desde nuestros abuelos, abuelos y así no se ha ido perdiendo la tradición entonces ahora pues la mera fiesta del señor San Isidro Labrador es el 15 de mayo esa es la fiesta es el grande de él pero ya este se ha ido dando rasgos así a cada año como el día de hoy que es el porco también pero el dueño de ya falleció pero está su hijo él ha venido arrastrando todo eso si hola que tal buenas tardes mi nombre es Daniel su nombre Ricardo Matías Gómez ah ok usted es el carguero no o ese yo soy uno de los los que encierran la función de hacerle la fiesta ya daño si no se me sigo entonces ustedes ya ya tienen mucho tiempo si ya ya con un 15 ya 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 Hacer un juego de citaros del marí como tipo de citaros al viento para dar el cuidado. Gracias a Dios. Qué bueno que la sigan inculcando cada año y que cada año no se pierda la tradición. Así debe de ser, ¿verdad? Bueno, pues muchas gracias, señor. Gracias. Como vimos, estos son dos diferentes cargos. Ellos ya llevan aproximadamente, ya unos... El señor nos comenta que ya llevaban aproximadamente unos 15 años, teniendo el cargo por 15 años consecutivos. En esta ocasión, ellos vinieron a... Acá convivir con el curato y ahí vieron que el padre estaba presente con ellos. En esta bonita tarde. Ya por ahí vamos a hacer ahorita una toma. Vamos a ver si nos da chance de hacer una toma aquí en la iglesia. Que ya saben cómo nos gusta meternos hasta la iglesia con todo y dron. Y un detallito que checamos aquí con la comunidad de Pichátaro es que son súper fanáticos con una canción. Esta canción la van a reconocer en este momento y en la cual lleva por título El Tirador. Ahí se las dejamos para que les guste. Soy tirador, y a las pared le tiró en el suelo. Chaparrita de mi vida, tú eres mi único consuelo. Soy tirador, y a las pared le tiró en el suelo. Chaparrita de mi vida, tú eres mi único consuelo. Les queremos mandar un cordial saludo a los siete barrios. Los siete barrios los cuales se encargaron de hacer esta fiesta, este corpus. Y el cual tienen presencia estos dos días que vamos a estar grabando aquí en la comunidad de Pichátaro. Saludos. Ya las pared le tiró en el viento. Chaparrita de mi vida, te traigo en el pensamiento. Soy tirador, y a las pared le tiró en el viento. Chaparrita de mi vida, te traigo en el pensamiento. Soy tirador, y a las pared le tiró volando. Chaparrita de mi vida, por favor ando penando. Soy tirador, y a las pared le tiró volando. Chaparrita de mi vida, por favor ando penando. Y arriba el coro en el viento y también el fuego. Es la buena que es. Soy tirador, y a las pared le tiró en el suelo. Chaparrita de mi vida, tú eres mi único consuelo. Es la grande que es. Y arriba el coro en el viento, que es. agregado s Dang. Hasta ama. Y arriba el coro en el viento. Soy tirador, y a las pared le tiró en el viento. Soy tirador, y a las pared le tiró en el viento. Yo soy un puñador, ya las paredes tiro del viento, chaparritaré mi vida, te traigo del pensamiento. Aquí siguen llegando más cargueros, más personas ahorita aquí van a checar. Igualmente siguen aventándole más artículos a los que están aquí. Se trajeron también acá una catarra, pues miren, pensamos que acá no había, pero sí hay siempre. Acá también sí hay panaleros. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. ¿Cállate acá? Los solitarios, los solitarios. Si nos damos un refresco, por favor. A ver señora, le vamos a quitar un poquito. Gracias. A ver, ¿cuál es la...? Ah, ok. Gracias. No, no. Muchas gracias. Sí. 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 Ellos van a entrar ahorita también acá de este lado, por este rumbo. Sí, pues ahí vienen, ahí vienen otras más. Este es otro cargo, este es otro cargo que viene. Creo que estas son, estas traen unos cantaritos con también el famoso charape que se elabora aquí en Michoacán. Ahí, ahí se ven enseguida las señoras que, que ahí traen, miren esos cantaritos. Y, pues como les comentaba hace ratito, este, los niños, los cuales, eh, ahorita estaban ahí en el escenario, en la tarima. Pues ellos también, no sé si checaron que estaban aventando muchas cosas, entre unas de ellas, esto que traemos aquí, miren. No la queremos tocar porque nos va a morder. Así es que vamos a tratar de dejarla así tranquila. Gracias, Kiana. No pues antes Antauri. ¡Gracias! 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 Espero que se les haya pasado bien con estas nuevas imágenes que hicimos para ustedes Nos vemos en una próxima Ya saben, suscríbanse aquí abajo en el canal, denle like Y activen la campanita para seguir viendo más videos que les vamos a mostrar en los siguientes días Dale, nos estamos viendo en una próxima ¡Gracias! ¡Gracias!